Música Agradecemos a la teleudiencia que nos sigue en Neiva, en los municipios del Huila y la Internet. Muchas gracias por permitirnos estar a esta hora en sus hogares. Estos son nuestros titulares. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, inaugurará Comando Especial de la Policía para mantener seguridad en la zona arqueológica de San Agustín. El Huila tendrá por primera vez un distrito especial, consecuencia de propuestas que cursen el Congreso de la República. Con prestece, el Gobierno Nacional busca normas para formalizar la explotación de la minería artesanal en los municipios del país. La nueva rectora de la Concepción, Alhuila, comenzó la aplicación del proceso de descentralización administrativa. Seis subestaciones estratégicas en igual número de municipios, por 40 mil millones de pesos, construirá este año la electrificadora del Huila. El presidente Juan Manuel Santos Calderón visitará durante este mes de mayo a San Agustín para dar al servicio un poderoso contingente de agentes de policía encargado de custodiar todo vestigio arqueológico del sur huilense y garantizar tranquilidad y sosiego para cualquier visitante nacional o extranjero que concurra a conocer este patrimonio de la humanidad. La fugaz visita del primer magistrado de la nación se encuentra dentro de la agenda que, como consecuencia de los 100 años del descubrimiento arqueológico, se desarrolla desde diciembre del año pasado, precisó el alcalde municipal. Nosotros ya en este mes de mayo tenemos la visita del señor presidente en la inauguración del puesto de carabineros, del fuerte carabineros que es la policía rural, más de 100 hombres dedicados a la seguridad de los sitios turísticos del municipio de San Agustín. Lo académico ha sido una actividad intensa en San Agustín, pero infortunadamente no cuenta con la divulgación necesaria por los medios masivos de comunicación de la región y del país. Pero la agenda académica está en desarrollo, digamos que con las universidades nos dicen 15, 20 días con antelación quién va a estar, pero ya tenemos inclusive 8 y en unos 20 días agenda ya inscrita de esto que hemos llamado nosotros la agenda académica. ¿Qué sigue? Sigue la participación en el reinado departamental del bambuco. Hace curso en el Congreso de la República proyecto de ley que crea el Distrito Cultural y Turístico de San Agustín e Isnos, reduciéndoles requisitos para acceder a este tipo de categorización al tiempo que estimula el reconocimiento que mundialmente tiene la riqueza precolombina descubierta hace un siglo en el cono sur del Huila. La iniciativa de la parlamentaria Consuelo González cuenta con apoyo de la Cámara Baja y el respaldo de la bancada huilense en el Congreso de la República. Encontrar el apoyo de la Cámara de Representantes para que San Agustín e Isnos sean excluidos de los requisitos que se exigen para ser declarados distritos culturales y turísticos. La propuesta exige desde luego la concepción de proyectos en las administraciones beneficiadas para reforzar el concepto que emita una comisión especial que visitará la región. Y estamos en lo concerniente ya al proyecto de ley para la declaratoria que implica que el Consejo de San Agustín e Isnos y las cabildos indígenas tengan la decisión de apoyar la propuesta y las dos comisiones de ordenamiento territorial de Senado y Cámara serían las que en última instancia antes de llegar a plenaria del Congreso le den el visto bueno a la propuesta. Al Congreso de la República llega proyecto del Gobierno Nacional que garantiza la operación del minero artesanal, al tiempo que proporcionará tanto alternativas para legalizar su trabajo como el fortalecimiento de medidas para contrarrestar el accional de grupos que aprovechan la explotación, especialmente de oro, para financiar actividades ilícitas. La acción preferencial es formalizar al minero artesanal en los departamentos del país en forma tal que pueda contribuir a la conservación del ambiente utilizando técnicas de exploración de minerales de gran valía, precisó el ministro de Minas y Energía. Y estamos promoviendo en el Congreso de la República, conjuntamente con el presidente de la Cámara, que es el autor de un proyecto de ley de prohibición del manejo del mercurio en el oro, porque ese mercurio, como todos sabemos, mal manejado, afecta precisamente a esos artesanos. Yo no estoy seguro de que una multinacional lo maneja bien, no afecta a esos señores de la multinacional ni al gerente, afecta a ese artesano. La propuesta surgió de compromisos con otras naciones del continente derivados de la lucha contra la financiación de grupos terroristas. Es la que tiene que ver no con el artesanal, la que sufruta de esos valores mayores, de esos buenos precios de oro, por ejemplo, para poder sacar de allí provecho para la criminalidad, para la delincuencia, para el narcotráfico, para el vacrín, para el terrorismo. A ellos, los países todos que hemos tenido este desafío, los países de la CAM, generamos o generaron una decisión que permite destruir el maquinario. La Corporación Unificada Nacional de Educación, CUN, seccional NEIVA, comenzó la descentralización de sus políticas, para responder con más pertinencia a las exigencias de la juventud huilense y, de paso, atinar con más exactitud a la demanda de profesionales y técnicos que requiere el desarrollo regional, identificado por sus empresas y organizaciones gremiales. En estas condiciones, las definiciones de tipo administrativo se harán desde la sede NEIVA, sin esperar aprobación proveniente de la Dirección General de la Capital de la República. Todo se debe hacer aquí directamente, entonces esto permite que se agilicen los procesos, los procedimientos y que haya muchísima innovación real de la región, ya no es innovación directamente de allá, de Bogotá. Ese proceso repercute directamente en la formación de profesionales y tecnólogos, porque limita el tiempo para conocer respuestas sobre inquietudes y ejecuciones académicas. Que nuestros practicantes, cuando ya sean técnicos, tecnólogos o profesionales, puedan cumplir con esos requisitos de la parte laboral que se requiere, no que todo quede en la parte teórica, que sea un ejemplo para la sociedad y que se desarrolle en la parte laboral de forma exitosa. La electrificadora del Huile invertirá este año 40 mil millones de pesos en la construcción de seis estratégicas subestaciones eléctricas con las que optimizará el servicio en áreas pobladas del sur, centro y norte, donde registra aumento de la población y la consiguiente exigencia del servicio. Los detalles de la millonar inversión los hizo el gerente de la electrificadora, luego de dar al servicio la subestación eléctrica de Río Negro, corregimiento de Iquira, con la que se fortalece la calidad del servicio a una amplia zona rural del occidente de Huila. Subestación en Tarqui, subestación en Guadalupe, subestación en Ovo, subestación en Neiva, hacia las partes, digamos, de la zona de, hacia Cerro Neiva, digamos, donde se está extendiendo el municipio y en donde el municipio tiene contemplado construir, me parece que 20 mil viviendas. Además tenemos proyectado construir otra subestación en Garzón y otra subestación en Pitalito. A esa inversión se agrega la tala de árboles, convertida en la peor amenaza en la prestación del servicio, afectado por los cortes, consecuencia de los fuertes vientos que surgen por el cambio climático. No es extraño que ustedes sientan lo que ha ocurrido en estos días, que también se lo escuchaba mi amigo, el gerente de Norte Santander, con este tema del cambio climático, esto es una locura. Si ustedes pudieran contabilizar el número de descargas atmosféricas que reciben nuestras subestaciones en una noche de lluvias, eso es aterrador y eso implica, pues obviamente, descargas, suspensiones del servicio, borrascas. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos, revelaremos el lanzamiento de nueva estrategia para reducir enfermedades en los hogares de Neiva. ¿Cuál es la estrategia para la inversión social del nuevo mandatario huilense? ¿Y cómo el gobierno nacional pretende reducir el gravísimo social que genera en GESA? ¿Cuál es la estrategia para la inversión social del nuevo mandatario huilense? Así eran las militecas en el siglo pasado. Luces. Sonido. Efectos. Ahora, en el nuevo milenio, son el concierto. Producciones Blue Sky, Unidad Móvil, fiestas de verdad. 311-485-5483-316-5600-678 Conéctala, 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 conéctala. Una nueva estrategia para prevenir enfermedades en el núcleo familiar y la afectación a la comunidad pone en marcha la gerencia de la S. Carmen Emilia Ospina de Neiva, completando el proceso dinamizador del servicio que planteó desde que asumió como primera autoridad sanitaria en la capital del Huila. Se trata de la intervención comunitaria Neiva Unido por una Vida Sana, que permite llegar hasta cada una de las familias de las comunas a instruirlas sobre la conservación de una buena salud. Porque es llevar promoción y prevención a las casas, a los hogares, a las comunas, a los barrios, a las diferentes instituciones que están en cada uno de los rincones de Neiva. La eficiencia de la acción preventiva dependerá tanto del personal desplazado a los hogares, como a la atención que las familias presten a las recomendaciones. Así poder nosotros empezar a hacer un trabajo en todo lo que tiene que ver con prevención de la enfermedad y promoción de la salud. La estrategia se llama Neiva Unida por una Vida Sana, al cual invitamos a todos los neivanos a que nos ayuden, a que nos acompañen, a que nos den todas las herramientas para poder llegar con nuestro equipo a poder atenderlos en salud. El nuevo gobernador de Luvila tiene claro y concreto cuál debe ser el aporte económico que el gobierno nacional debe proporcionar para responder a los requerimientos sociales que exigen los huilenses y que a la postre tienen una connotación especial, como por ejemplo el montaje de una empresa estratégica que proporciona insumos a los productores del campo de los que depende la economía regional. Un proyecto estratégico dentro del sector productivo es la conformación de la empresa de economía mixta que produciría insumos y fertilizantes para el sector agropecuario, allí le estamos pidiendo un monto importante al gobierno. En cuanto a vivienda, debe aprobarse un plan especial de apoyo a quienes desde hace muchos años están con el terreno, pero no con los recursos para la construcción. Pero aquí en el Huila tenemos un problema grave, le dijimos al gobierno nacional, y es que hay en este momento alrededor de 6.300 familias en el Huila que han hecho un esfuerzo desde hace muchos años, comprando un lote, asociándose y ven pasar los programas del gobierno nacional que se inventan nuevos, pero a ellos no se les soluciona. Si les solucionáramos a todos, pudiéramos construir ya 6.000 viviendas en el departamento de Huila. Entonces requerimos un programa especial adicional a la oferta institucional. No se trata de seguir la propuesta general, sino de conseguir el apoyo para acciones concretas en la región, determinando por un plan de choque real y concreto y específico. Siempre que se habla con el gobierno nacional, pues la agenda de ellos es no salirse de la oferta institucional, pero aquí le insistí más de tres veces en la reunión, que la oferta institucional en todos los sectores está muy bien, pero que aquí requerimos es un plan de choque de inversión, que aquí la oferta institucional podemos colgarnos a ella, pero pues para eso no es necesario un acuerdo de inversión, porque sencillamente pues entramos a las páginas web de los ministerios y nos colgamos a los programas. Aquí lo que requerimos es que el gobierno nacional diga, estamos interesados en invertir en el Huila, en estos sectores, con estos programas diferentes, en donde podemos hacer inversiones excepcionales y adicionales a la oferta institucional. ¡Gracias! La ligereza en el otorgamiento leonino de la licencia ambiental otorgada a Engesa por la administración Uribe Vélez para construir la hidroeléctrica del Quimbo sobre el río Magdalena, su paso por gigante en el centro del Huila, continúa generando innumerables problemas sociales que obligaron al gobierno nacional a ocuparse con seriedad del tema. Y ver específicamente las diferentes complejidades que eso tiene y cómo podemos acompañar el proceso del Quimbo y darle soluciones prontas, porque tiene muchas aristas y complejidades ese proceso. La reubicación de las numerosas familias campesinas despojadas de sus tierras es uno de los múltiples inconvenientes por resolver. Hay un problema para reubicar a la gente con respecto a una zona de reserva forestal, entonces para poderlo reubicar tengo que sustraer zona de reserva forestal y poder hacer asentamientos allí. Engesa planteó utilizar una pequeña reserva forestal para ubicar en forma inhumana a todas las familias. Hay un problema para reubicar a la gente con respecto a una zona de reserva forestal, entonces para poderlo reubicar tengo que sustraer zona de reserva forestal y poder hacer asentamientos allí. La multinacional con aval de la Administración Nacional pasada se comprometió a construir un distrito de riego en predios inexistentes. También hay un problema en cuanto a Engesa se comprometió a apoyar un distrito de riego, si no me falla la memoria del orden de 5.000 hectáreas y lo que hemos visto y lo que me han contado es no hay un área geográfica que comprenda 5.000 hectáreas, entonces tendríamos que buscar como parches. Entonces ahí también hay un problema para resolver en qué lugares y bajo qué mecanismo hacemos esa inversión, que sume al final de cuentas 5.000 hectáreas pero dispersas. Y esos son como los tres problemas principales que yo tengo en este momento, pero también por eso el compromiso mío de venir acá y ver que otras cosas están allí, que desde la cartera agropecuaria podamos acompañar y resolver ágilmente. Definición de una política pública para atender a la mujer, la infancia y la adolescencia, la acción que emprenderá a fondo la Administración del Huila, apoyada en la modificación al Plan de Desarrollo Regional, que deberá quedar listo en agosto de este año, de acuerdo con las disposiciones de ley que aplican para los gobernadores elegidos en comicios atípicos del país. La intención es concebir una dinámica que se desarrolle con igual intensidad en todos los municipios de la región, utilizando estrategias concebidas desde el Poder Central. La construcción de las políticas públicas para la infancia, la juventud y la mujer, por supuesto articulado con programas que vayan dirigidos a cada una de las comunidades en los 37 municipios del departamento. No será un trabajo aislado, sino comprometiendo a todos los estamentos gubernamentales para transversalizarlo en todo lo posible. Se trabajen de manera transversal, no solamente con las entidades del gobierno, con las entidades públicas, sino también con las entidades privadas que hoy día tienen actividad de tipo social en el departamento del Huila. Como es un proceso, la metodología comenzará justamente en el mes de mayo para ganar tiempo de materialización. La próxima semana la oficina tiene que presentar el plan de acción modificado al plan de desarrollo de este gobierno y a partir de ahí tenemos que empezar a actuar. Entre organizar el lanzamiento del Festival Folclórico del Bambuco en Bogotá y la inscripción de candidatas al reinado popular, reinado departamental y reinado nacional, transcurrió la segunda semana de mayo, ya prácticamente a mes y medio de iniciado el programa oficial, que ocupó también la atención de los directivos del tradicional festejo, que este año tendrá un costo cercano a los 4 mil millones de pesos. La presencia de los municipios se ha convertido en una obligación y sus candidatas revelan detalles relacionados con el turismo que ofrece su tierra natal. Primero que todas conozcan su gente, que es lo más bonito que tiene. Tenemos como sitio turístico la laguna de Guaitipán y cómo no mostrar nuestro hermoso material, que es el barro, que está la chiva, nuestro medio de transporte, nuestras artesanías. Los invito a conocer a todo Pitalito, que tiene muchas cosas por conocer, y más como la tasa de excelencia de calidad de café. Hace rondas apedrinas para elegir a la señorita Pitalito y mediante concurso, las niñas que concursan, las que ganan, ya el año que viene, a participar al reinado departamental. Cada municipio tiene valores que, infortunadamente, no son expuestos con vehemencia por las administraciones municipales, pero que aprovechan las candidatas para hacerlo. Las candidatas nacionales preparan muestras de danzas para presentar al público neivano durante su estadía de los tres días en Neiva, como lo anunció la candidata del departamento de Santander. Voy a prepararle también lo que es así, el famoso vaso de la chicha. Voy a darles esa muestra, voy a bailarles también unos moñitos, voy a bailarles también unas coplas alusivas a nuestra tierra, que yo sé que les va a encantar. Viene una comitiva también que es de la gobernación, viene el grupo de danzas, viene también una parte de la comitiva de la alcaldía de donde yo pertenezco, el municipio que es de Girón. Los directivos del baloncesto profesional Bambuquero Sutra Huilca pusieron en marcha nueva estrategia para aumentar la presencia de aficionados en el coliseo cubierto cuando el equipo, primero en la tabla de posiciones, se presenta en Neiva. La determinación permite que con solo 70 mil pesos acceder a todos los encuentros del seleccionado y surgió como consecuencia de exigencias de la Federación Nacional. Por parte de la Federación y por parte de la división profesional tenemos que tener un aforo mínimo del 30%, eso equivale a 1.800 personas pagando, la meta está muy alta, pero vamos a hacer todos los esfuerzos encaminados a que esto surta un efecto positivo. De paso se consiguió que los medios de comunicación de la región puedan hacer sus informes sobre el desempeño del cesteto que se yerje como virtual campeón del certamen. En un convenio con el doctor Carlos Marta, que es el presidente de la división de baloncesto profesional en nuestro país, pues se ha permitido el que libremente todos los medios de comunicación tengan libre acceso al coliseo cubierto de Álvaro Sánchez Silva, porque finalmente, Nacho, para nadie es un secreto que eventos o certamenes como estos lo que necesitan es difusión de los medios de comunicación. Hacemos una nueva pausa, pero cuando regresemos conocerán detalles del encuentro regional sobre el maltrato a la mujer. ¡Suscríbete al canal! Con producciones Blue Sky Disco Móvil Arma tu propia rumba Sonido, música, luces Y las mejores videomezclas para todos tus eventos Producciones Blue Sky Disco Móvil Fiestas de verdad 311-485-5483 316-5000-678 Producciones Blue Sky Disco Móvil Conéctala, 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 concéctala, conéctala Más de 150 mujeres de la capital huilense le apuntan a la equidad de género. Cansadas del maltrato físico y psicológico quieren salir adelante para ganarse un espacio en la comunidad. La ley 1257 que vela por la seguridad e integridad de las mujeres se va a poner en marcha aquí en la capital huilense. 150 mujeres de todas las comunas de esta capital tendrán conocimiento de ella. Bueno, la idea del diplomado que la administración municipal en convenio con la ESAT y en unión con la Secretaría de Mujer, Infancia y Familia quiere que la comunidad del municipio de Neiva, comunas y corregimientos, porque están participando todas las mujeres en este diplomado son 150 mujeres inscritas para el diplomado en equidad de género con énfasis en la administración pública donde la ESAT nos ha colaborado para que la mujer conozca sobre la ley 1257 que es la violencia contra la mujer. Algunas mujeres sienten que han sido maltratadas no solamente físicas sino moralmente, hecho que preocupa a la sociedad neivana. Algunas veces somos maltratadas de una u otra forma en diferentes circunstancias de nuestra vida. Mientras tanto, las mujeres líderes de la capital huilense quieren conocer un poco más de esta ley para difundirla entre la sociedad. Se sienten desprotegidas y piden a todas las mujeres neivanas que denuncien cualquier tipo de maltrato que reciban de los hombres, ya sea físico o moral. Bueno, yo pondría en práctica esto que voy a aprender en este diplomado, poniéndole en práctica con las demás mujeres de mi barrio, haciéndoles ver las leyes sobre la mujer. Yo les digo a las mujeres maltratadas que por favor denuncie, que no se queden calladas, que no acepten esos maltratos, ni de su esposo, ni de sus hijos, ni de ninguna persona, porque las mujeres tenemos que ser respetadas. Todas las mujeres nos hemos sentido maltratadas, tanto físico como moral, porque esto es lo que está como de moda últimamente, es el maltrato aquí a la mujer. Este grupo de mujeres de Neiva, que han querido salir adelante, diciéndoles no al maltrato a las mujeres, van a dar un buen ejemplo en los próximos días en esta capital. ¡No al maltrato a las mujeres! Antes de despedirnos, los invito a que visiten nuestra página web www.tvnoticias.com.co. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!